Bien, antes de empezar, parémonos un momento a transmitir buenas vibraciones. Fiesta segura, sin redadas... Y joder, que no se vaya la luz. ¡Cena, chaval! ¡Cena, chaval! ¡Cena, chaval! La pasma está aquí, tío. Hay madera, un salón. ¿Qué está pasando? Una fiestecita. Parece algo más que eso. Unos amigos. Mira, te voy a dar lo último. Ten la música baja y a tus amiguitos dentro, y todo el amor del mundo me impedirá que te metan en las viejas. Una fiesta en las viejas en las viejas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!